Lo último en Noticias Caracol. 7.15, mucha atención que el presidente Petro acaba de llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Israel. La razón es María Camila Roa. Malusi, el presidente Gustavo Petro acaba de llamar a consultas a la embajadora Margarita Manjarres y lo ha anunciado a través de su cuenta de X donde aseguró he decidido llamar a consultas a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá. El mandatario ha sido crítico de la ofensiva israelí sobre Gaza que ha calificado incluso como un genocidio y que también ha generado tensiones diplomáticas entre el país de Benjamin Netanyahu e incluso Estados Unidos. Colombia se suma de esta manera a países latinoamericanos como Bolivia que hoy anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en repudio a la ofensiva que lleva a cabo en la franja de Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamas el 7 de octubre. Y también Chile, donde el presidente Boric llamó a consultas igualmente a su embajador de Israel. Esta es una noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo.